A mis compis sevillanos han querido denunciarlo y eso es triste que suceda Como si fuera un delito de cantarle un cuplecito a la niña de Yo no entiendo que se enfade, si en verdad tendría que darle hasta las gracias por nombrarla Porque gracias al espazo la carita le ha cambiado y ahora ya la tiene larga Cada vez que veo levantarse la barrera del peaje que me pongo malo Potomá, Potomá Para que a mí me denuncie la criaturita, no voy a nombrarla porque la conocen por tú Y aquellos compañeros quiero decirles desde el cariño que toca a mí los apoyar Y la niña en vez de pollo al final se va a comer tú Tenemos serpentina, tenemos papelillo, pero no tenemos más estribillo